Clac, 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 clac. Me alegra que nos acompañe a tomar el té, señor perro. Oh, lo lamento, doctor perro. ¡Te odio, te odio, te odio! ¡Cielos! Dije que lo sentía. ¡Pellota, estoy cansada de ti! ¡No! ¡Yo estoy cansada de ti! ¡Chicas! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Basta! ¿Por qué pelean? ¡Bombón destruyó la única cosa que quiero en este mundo! ¿Ese montón de basura? ¡No es basura! ¡Es mi Destructomóvil Malibú Primera Edición de la Grúa Espacial! ¿Tienen idea de lo que cuesta eso en el mercado negro? ¡Pellota dejó su juguete tirado ahí en el suelo de nuevo! Y, como no queremos vivir en un chiquero de puercos, lo puse detrás de la puerta. Pues, eso me parece lógico. Detrás de la misma puerta, ¿qué uso para hacer mis entradas dramáticas? ¡Belloto está en locoso! ¡Fuya! ¡Chica ruda! ¡Eso soy! ¡La mejor! Burbuja, dile que no tiene que azotar la puerta cada vez que entre a la casa. Técnicamente tiene razón. ¿Quién murió e hizo a Bombón la reina de las puertas? No estoy segura. Tienes que aprender acerca de responsabilidad, Bellota. ¡Tú no tienes que meterte en mis cosas, Bombón! ¿Verdad, Burbuja? ¡Burbuja está de mi lado! ¡No! ¡Burbuja está de mi lado! ¡No quiero tomar ningún lado! ¡Profesor! ¡Bombón y Billote están enojadas entre ellas! Generalmente soy buena alegrando a los demás, pero ya no sé qué hacer. ¡Ah, Burbuja! Es algo muy simple. Lo único que tienes que hacer... ...es rendirte. Es sencillo, pero creo que iré a buscar otro consejo que no implique rendirse. Como tú quieras. ¡Hola, Barry! ¡Hola, Burbuja! ¿Qué pasó? Necesito ayuda. Pues, viniste al lugar indicado, porque soy un venedor con ideas tontas. ¿Está bien? Señorita Ronda, mi violaga marina favorita. Necesito un consejo. Sí, Burbuja, por supuesto. Que no. Ni siquiera yo me puedo ayudar. ¿Qué le está pasando a todos hoy? Ay, Burbuja, hoy es el día más triste en la historia. He descubierto que soy calvo. Pero siempre has sido calvo, señor alcalde. ¿Lo sabías? Ahora estoy más triste que cuando apareció esa nube negra. ¿Una misteriosa nube que se entristeciendo a todos? Eso suena como la aventura perfecta para que las chicas superpoderosas vuelvan a unirse. Solo necesito el... ¡En canta de Burbuja! Hola. ¿Qué onda, hermanita? Lo siento, Burbuja, no puedo hablar ahora. Estoy tratando de sacar a este animal del cuarto y devolverlo a la selva donde debe estar. ¡No soy un animal! Cielos, creo que estoy sola. Adiós, estaré aquí, sufriendo mi desdicha.